El hecho ocurrió pasada las 23 horas de este miércoles, dando como sitio siniestrado a Avenida Salvador Allende con O'Higgins, indicando que un camión grúa se estaba incendiando. Debido a esto se escucharon cuatro explosiones, según lo indicado por el comandante Hugo Escobar de Bomberos. Fue producto que este camión venía desde alto auspicio hacia la ciudad, en la cual por el sobrecalentamiento de sus tambores de freno, provocó el incendio que todos sabemos de la magnitud que era. Sobre las explosiones que causaron alarma entre los vecinos del sector, el comandante Escobar manifestó. Sí, en realidad fueron grandes explosiones, tengo entendido que fueron alrededor de cuatro explosiones, de las cuales se escucharon por bastantes sectores de la ciudad. El producto técnico de estos neumáticos en sí, es que estos neumáticos que la comunidad sepa, son inflados en este caso, con un 10% de aire, ¿ya? Posteriormente a veces le ingresa nitrógeno, y posteriormente unas resinas, que son para el balanceo dinámico de esta unidad, de este neumático en sí. Básicamente se recomienda a la comunidad un incendio, ya que ayer había demasiada gente observando, que estos camiones a la alta temperatura que se generó, hacen esas grandes explosiones, con gran expansión de productos. En este caso hubo varias personas que recibieron esquirlas, producto de los neumáticos que saltaron hacia todos los lados. Dos voluntarios de la sexta compañía salieron lesionados, se quemaron sus manos a pesar que estaban con guantes, pero el calor que generaban los neumáticos fue superior. Se utilizó unidades de la sexta compañía, primera, cuarta, y la unidad de SAMU, de la 14, y el BT1, un camión a Jive, y camiones municipales. El apoyo de Carabiner también que está en el lugar. En el lugar se hizo presente además un camión a Jive de la Municipalidad Iquiqueña. Gracias. 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 Gracias.